Es un poco una retrospectiva de Cartier, todo el legado de Cartier es un tercio de la colección que para exponer ya es mucho, es la exposición más grande que ha hecho Cartier desde que empezó a hacer esta colección y bueno y era una ilusión mía desde hace 20 años traerla a España y no tengo más palabras de agradecimiento al Museo Thyssen porque no puedo, de verdad estoy tan ilusionada de que sea en este museo además, justo en este en el que nos une tanta historia que la verdad que ayer lo pensaba y me emocionaba mucho. La colección es la historia de una casa tan importante como Cartier, que es la casa más importante de joyería del mundo, sigue siéndolo desde casi que empezó hasta hoy en día. Entonces, evidentemente como institución de lujo siempre ha estado vinculada a los grandes personajes de la historia, desde casas reales hasta grandes multimillonarios, hasta actrices. Manejar esta colección es increíble, increíble manejar estas piezas por el valor que tienen tanto material como histórico y juntarlas, unirlas todas para que se entienda lo que es la colección Cartier. Es un valor incalculable porque las piezas son excepcionales, muchas de las piezas contienen piedras que ya no existen, no es que sean ni grandes ni pequeñas, sino que son piezas de tal pureza que ya no existen, ya no se encuentran, están agotadas. Y por otro lado, el valor histórico que tienen es también incalculable. Una de mis piezas favoritas es el collar de cocodrilos de María Félix, por ejemplo. Que me parece, aparte de estéticamente una joya casi perfecta, su factura es casi de ingeniería. Porque son unos cocodrilos que aparte de tener una escala perfecta de la real, sobre todo, la manufactura es de una filigrana tan absolutamente increíble que parece que están vivos. En el mundo no creo que en joyería hay una colección tan tan importante y creo que es muy necesario mostrarlo. Y como lo hace Cartier, que no crea un museo exclusivo de una colección permanente, sino que es una colección itinerante que se enseña en todos los grandes museos del mundo. Os recomiendo que veáis esta exposición porque es francamente importante para todos.